Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la emisión de hoy, que vamos a estar conversando con Marisol González Sterling, que nos va a hablar del mecanismo biológico que impulsa la sanación natural. Y nos va a hablar también de cómo toda la vida que vivimos ahora, todo lo que estamos viviendo ahora, va en contra de este propio mecanismo. Y nada, sin más dilación, vamos con Marisol. Hola Marisol. ¿Qué tal? Interesante el tema que has propuesto para hoy. Tiene que ver con la bando latinal, de la cual soy especialista. Tiene que ver con la terapia sacrocranial, osteopatía craneal, cráneo sacral, biodinámica craneal, que os suena muy raro porque realmente han buscado un nombre raro, porque realmente si lo hubieran llamado, que es el tratamiento del sistema nervioso central, la gente diría, ah, interesante, ¿no? Pero eso de cráneo, osteopatía craneal, todo eso pues hace complicación. Y os voy a dar algo que ningún médico sabe. Esa es la realidad. Y tampoco ninguno, pues todas las personas que están metidas, o saben, la osteopatía craneal, la terapia sacrocranial, que es como la llamaba yo, que llevo, empecé, fue la primera escuela en España en 1987. Hemos tenido intensivos clínicos, acompañados de delfines, de caballos. Y realmente, pues, he estado veintitantos años enseñando, treinta años enseñando esta técnica. Y claro, al final estaba enseñando autocuración. Pero la autocuración, ya la veréis, tenía importante enseñar cómo sentir el pulso craneal, que es algo muy especial. Ahora lo explicaré también. Y es muy difícil aprenderlo online, lo he intentado, porque realmente es algo tremendamente sensitivo. Y os digo que es algo para todo el mundo, es el sistema nervioso central. Es lo que conecta la mente, la psique con el cuerpo. Y si queréis un empujón, porque la meditación es un trabajo impresionante, si queréis un empujón en la meditación es lo mejor. O sea, es como de pronto en una sesión 100 meditación. O más. Lo que conseguís. Porque está completamente armonizando el sistema nervioso central, del cual depende todo. Porque, ¿qué es el sistema nervioso central? Pues, el cráneo, las meninges, todos los nervios que andan por ahí, más la médula espinal. O sea, y de eso depende de todo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estamos apartándonos más y más y más de lo que sería... Esto es un vídeo en el cual enseño cómo... Pues vamos a poner ahí abajo cómo realmente... Pero no lo pongas, no lo pongas, porque es... Cuando... vuelve a ponerme a mí, porque esto lo vamos a dar luego para que quien quiera intentar sentirlo... Pero lo voy a explicar ahora también. No es fácil. No es fácil. Necesitáis... Eso fue un intento que hice yo hace mucho tiempo para tratar de enseñarlo online. Pero claro, como es una cosa tan sutil, realmente es un pulso... Es un pulso que... El primer pulso que existe al nacer, en el feto, y el último al morir. Es el único pulso que separa, como comprenderéis, y regula tanto el corazón como la respiración. O sea, que realmente hay tres pulsos básicos, que es la respiración, que empezamos a respirar cuando nacemos, respiramos por nosotros mismos, y el corazón está ahí ya latiendo. Pero antes de que existiera el corazón existe el pulso craneal, sacro craneal, craneo sacral, como queráis. Es un pulso muy lento, muy lento, pero ya entraré más en ello. Primero voy a llevaros qué es lo que es autosanación, lo que es cómo sanamos. Lo hemos perdido. Nos metemos en la cama, y dormimos 20 horas, y sanamos. Sin píldora ninguna. Sin píldora ninguna. Y en el fondo lo sabemos. Pero hay insomnios, hay un montón de frecuencias alrededor nuestras, en las paredes, por la electricidad, en los wifi, todo eso es nocivo, porque está interrumpiendo las frecuencias naturales. Daros cuenta que este pulso es muy lento, es la mitad que la respiración. Y lo que hacemos es, para dormir, es primero es respiramos más lentamente al ritmo del pulso craneal, entramos en alfa, y cuando meditamos lo que queremos es no entrar en zeta, porque en zeta te duermes del todo, sino pasar, saltar de alfa a delta. Entonces, pues ahí está el tema, que si estás tumbado, te duermes. Entra zeta y te duermes. Sin embargo, si estás sentado, puedes pasar de alfa a delta, que es totalmente onírico, luminoso, y eres consciente. Sin embargo, en zeta no eres consciente. O sea, yo en el tema de las ondas cerebrales, tanto que aumentan zeta, pues los niños que están medicados, zombis porque medicados, porque tienen epilepsia, están en zeta. Y eso lo he medido, he estado mediendo en los intensivos clínicos que teníamos de craneal, pues he hecho muchas selecciones, tanto de electrocefalogramas como de análisis de voz, que el tema de las frecuencias tengo que daros una historia, porque realmente en esta psicosis colectiva, por lo menos hemos visto reacciones diferentes. Parece que en España no se están moviendo las manifestaciones mucho, porque está la cosa muy nazi y muy fuerte. Entonces, los españoles somos muy individualistas. Entonces, yo he visto dos reacciones distintas. La euforia de Madrid, que por lo visto está en las calles llenas, pero llenas, repletas. O sea, a mí déjame en paz, yo me tomo mi vinito. El vino, sabéis que se ha probado que es la mejor vacuna. Léelo por ahí, porque se ha probado que tomar vino es lo mejor. Entonces, pues bueno, en Madrid, por lo visto, están de fiesta en la calle. Ahí están todos los bares con las estufas estas de butano y todo el mundo está en la calle, más que nunca. Siempre ha sido una ciudad de fiesta. Por lo visto me dicen que vienen de Francia para el fin de semana para Madrid. Y bueno, en Barcelona me he enterado que tienen un aparatito que venden por ahí y que se están dando frecuencias de micropulsos. Y eso es lo que ya tengo que decir, que ahí todo eso está alterando el sistema nervioso. El sistema nervioso, claro que son pulsos electromagnéticos, pero los pulsos electromagnéticos hay que individualizarlos, hay que personalizarlos, hay que saber cuáles tienes en exceso y no darte esos. Entonces, todo lo que es esto es para tal, todo el mundo lo mismo. Pues además de que está alterando el sistema nervioso central y el sistema nervioso central lo necesitas para crearte un punto de quietud que se llama punto de quietud del sistema sacroclaneal, que es un pulso muy lento que sube el líquido cefalorraquídeo del sacro al cráneo y de vuelta al sacro. Y es como esto, por ejemplo, todo el cuerpo hace algo así. Una onda, ahí el coño está lleno y ahora se está yendo hacia el sacro y después otra vez vuelve a subir y cada vez que pasa por tejidos de donde lo sientes, pues hace como una especie de baile. Y lo sentimos con las manos. Pero de hecho, sentimos el primer pulso, que sí es el líquido cefalorraquídeo subido del sacro al cráneo, pero esa es la primera marea. Después hay la segunda marea que estamos tratando el aura y los nudos y los agujeros que hay en el aura, casi sin tocar. Y notas como una electricidad en las manos que va dirigida hacia un punto de tensión y entonces a un nudo y lo enredas más con tu intención y salta. Esa es el aura. Y después está la marea larga, que es un minuto, un ida y venida de un minuto. Y eso estás fuera de tu cuerpo por completo. Estás recogiendo como la matriz original de lo que es tu vida y es muy pocas veces entras en esto. Sin embargo, lo que llamamos el punto de quietud nos lo han quitado. La vida nos lo ha quitado. Vamos a ver. No podemos dormirnos sin entrar en un punto de quietud del sistema sacrocraneal. O sea, esto está bombeando. El cráneo se llena, el cráneo se vacía, el cráneo se llena, más o menos en unos 5 a 10 ciclos por minuto. La mitad de la respiración que es más o menos 16-18 ciclos por minuto. Ya sabemos que el corazón, pues 60-70 ciclos por minuto. Y de hecho, pues puede haber coherencia entre ellos. Por ejemplo, 64 del corazón se relacionarían con 16 de la respiración y se relacionarían con 8, el mismo múltiplo del craneal. Entonces, pues lo que sucede es que cuando te relajas, respiras más lento y respiras al ritmo craneal. O sea, entras en una absoluta coherencia contra el ritmo craneal y tu respiración. Y el ritmo craneal se para. No es respiratorio. Mira, lo llamábamos punto parado. Pero también lo llamaban de pronto punto muerto. No, no, no. Entonces, pues ahora lo estamos llamando punto de quietud. Porque still point realmente es punto de quietud en inglés. La traducción la pasamos a punto parado y no mejor punto de quietud. Entonces, se para. Se puede parar unos segundos y es un detector significativo porque una persona ha dicho algo y de pronto tú te has ido. ¡Bum! Tu atención se ha ido a otro sitio. Has tenido un detector significativo de esa palabra que ha dicho la persona, te ha llevado a un recuerdo a un déjà vu. Si no, igual se para medio minuto. Se relaja todo el cuerpo. Se para un minuto. ¡Uy! Ya estás para dormirte. Se puede parar más tiempo. Ahora, como se pare más de dos minutos, no hay quien te despierte. Y ahí es lo que hace falta para que suceda el sistema natural de sanación. Lo cual depende, primero, de la luz, de la glándula pineal. Ya sabéis que yo soy especialista de la glándula pineal. He tenido la primera escuela de osteopatía craneal en España en el año 87 y después me he hecho especialista de glándula pineal y toda la evolución del cráneo porque era por lo que me interesó hacer terapia craneal, aprender terapia craneal. Y fui la primera escuela desde el 87 al 2008. A partir de ahí empecé a enseñar autocorracción, pero había que aprender a sentir el pulso. Y la gente era muy vaga, si no practicaba, lo perdía. Esa es la sensación. Porque claro, en el curso yo pongo las manos encima de las tuyas y te enseño a sentir. Lo sientes conmigo. Yo siento a la persona a través de tus manos. Entonces, pues claro que lo captas. Si no practicas de inmediato, pues ya se va. Y la gente, pues no. Constante. Y eso, pues ya me desilusionó porque yo no lo hago por dinero. Y si al final no lo han aprovechado, pues no me gusta. Porque no me gusta ni quitar la energía a las personas porque ya el hecho de que estéis escuchándome a mí, estáis atendiendo. Y yo soy responsable de devolveros la creatividad que me estáis dando o la atención que me estáis dando. Porque tenéis que encontrarlo en vosotros mismos. Entonces, pues yo no quiero que la gente siga a nadie, sino que siga a sí mismo. Y esto es una manera de conectar con tu ser superior. Es la mejor. O sea, es la mejor meditación. Es que entras en el tados alterados de conciencia porque el pulso craneal que sube el líquido cefralorídeo, el sacro del cráneo, que no lo conocen los médicos y que no tienen sensibilidad ni tiempo para estar ahí practicando, para sentirlo, pues es realmente lo más importante porque ya conecta todo y de hecho desenreda nudos. De todos los traumas que has tenido, tienes nudos dentro del tejido de la fascia, del tejido conjuntivo por donde entran todos los nervios. Entonces se quedan las rugas y ahí se quedan memorias, olores, sabores. Y de pronto lo deshaces, lo desarrugas como si lo plancharas y sale el sabor, sale el olor, sale el recuerdo. Y eso ya es somática craneal de la cual yo he sido especialista muchos años y es muy fuerte. Pero bueno, volviendo al tema. Para sanar tenemos que dormir. Y las pastillas de dormir es un fármaco, es una droga de las peores. Unos fumancanutos, te crea melatonina, pues por lo menos es sano y ya sabemos lo bueno que es la marihuana. Y el aceite de marihuana puro, no hace falta el CBD separarlo, por lo visto es más potente el aceite íntegro que es muy fácil hacerlo. Bueno, pues vale, si una forma de desconectar y de crearte un melatonina para decir ya no tengo más que hacer, duermo, pues duermes. Pero gente, trasnochar, comer mal, comer por la noche, meterte mucha electricidad, mucha estimulación. De todo, de todo. Y de pulsos eléctricos en terapia no son positivos porque están justamente metiendo más electricidad de la que tenemos y está interfiriendo tu electricidad normal. Y hablando de micropulsos, que está todo el mundo ahí con una paladita en Barcelona de micropulsos, que piensas que la panacea, pues ellos dentro de un tiempo también van a sentir que les afecta mucho el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general. Insomnio, nervioso, 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 todo. El tema es que cuando éramos pequeños y nos íbamos a Bavia, como decías, ups, y notabas que este chico no está prestando atención. Se nos ha ido la atención porque se ha hecho un punto de quietud y se ha ido a otro sitio. Y eso es, ha relajado todo el cuerpo y no está aquí. O sea, no enseguida, venga, venga, chacha, venga, 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 venga. Cruza en un, a veces pues puedes andar toda una calle y dices, anda, no me he enterado que he andado, pero es verdad, estoy aquí ya. Un punto de quietud y has seguido con el movimiento de andar, el movimiento de conducir. Te has enterado que no te has enterado de nada, has estado en otro sitio. Tu atención se ha evadido a otra realidad. Todo lo que tiene que ver con viajes astrales, con telepatía, con todo, tiene que ver con puntos de quietud. Orgasmo también. Entonces, todo lo involuntario tiene que ver con puntos de quietud. Se para el pulso craneal y se relaja todo el cuerpo. Incluso cuando duermes con una persona que está muy sana, pegando saltos, cuando se hace un punto de quietud, se le escapa un brazo o una pierna y dices, anda, ya me he despertado. Pues eso es muy sano, eso lo hemos perdido. Aparte de que eso, oye, que vas a cruzar la calle y que más vale la tendas, porque es que vas como en pavilla. Y no han mirado. Hoy día, en la misma vida, la velocidad de la vida te pone en una situación de que más vale que estés sin pretento, que no te despistes. Vas en un autobús, te dices, ya estoy relajada. Anda, me he pasado la salida, la llegada a donde ibas. Entonces, pues es que la sociedad en sí, todo lo que esto, desde pequeños nos han dicho, sal de ese babia que te has ido. Y nos saben que eso es maravilloso, es lo más sano que hay. Porque lo que hace es, pum, conecta el sistema de sanación natural. Porque todo está dentro. Es un momento en el cual tu ser superior toma tu cuerpo y dirige. Pero claro, sabes, no sabes, te has enterado, no te has enterado. Pues claro, ahí está todo lo que nosotros manejamos para saber qué es lo que ha pasado. Yo sé que me he ido. Yo sé que no estaba prestando atención. De hecho, si las personas, al hablar unas a otras, se tiene que dar cuenta de que esa persona ha puesto una mirada y da. Porque se nota la mirada. También hay mucha disociación. La disociación constante de un niño con mucho problema está disociándose constantemente, se está yendo todo el rato. Y eso se está haciendo constantes puntos de quietud para aguantar la situación en la cual está de pelea de los padres. Entonces entra en punto de quietud. La manera de aguantarlo. Resulta que ahora la vacuna está precisamente atacando a los meses el sistema nervioso central y ataca, el sistema inmune ataca la mielina. Como que puede acabar en esclerosis múltiple. Y uno que hemos tratado, o por lo menos uno de mis alumnos ha tratado, pues, por lo visto, desde la segunda dosis de vacuna, se recorrió desde Almería hasta, no sé si va a ver, que no se enteró. Digo, se ha hecho un montón de puntos parados o de puntos de quietud porque es como su sistema ha podido aguantar esa agresión. O sea, de alguna manera se ha conseguido equilibrar. No quiere decir que lo haya superado, pero sería una manera natural. Por ejemplo, cuando a mí me sacaban líquido de la médula espinal, porque claro, al tener leucemia, puede ser mieloide, pues, puede acabar atacando la mielina. Entonces tenía que sacar para ver si el cáncer estaba en la... Entonces me decían, tienes que estar... Lo único que saben los médicos, tienes que estar quieta, tumbada, una hora. O sea, digo, no, yo voy a estar diez minutos. No, digo, sé lo que hago. Yo sé hacerme un punto de quietud y no pasa nada. Te puedes levantar, como no saben, pues eso, cuando esté una hora, pues se habrá hecho puntos de quietud porque está aburrido y se ha ido y ya se habrá hecho unos cuantos. Pero ellos no lo saben, lo que es el mecanismo, este mecanismo. Como no aceptan la osteopatía craneal y la terapia craneal, la biodinomática craneal, como lo aceptan, pues no se enteran, no saben que eso está ya estudiado y se sabe. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver con el sueño? ¿Qué tiene que ver con el dormir? Entonces, ¿por qué tiene que ver con la luz y la glándula pineal? Pues porque cuando estamos en la luz natural, más que cuando estamos con luz, pero la luz lo que hace es generar melatonina y en la oscuridad la segregas, lo contrario que la serotonina. Cuando estás en la oscuridad, generas serotonina y cuando la más mínimo luz que entra, ¡bum!, te despierta porque serotonina ha salido y es lo que te da la fuerza, la vida, la atención en estas cosas. La serotonina y la melatonina están constantemente, son la luz y la oscuridad. Entonces, pues, la luz, el reloj biológico, y claro, el reloj biológico es el que se va, por ejemplo, de los viajes transatlánticos, que ya sabéis que lo mejor para aguantar ese jet lag es ponerse un antifaz para que después puedas adaptarte más fácilmente. Porque cuando lo que haces, por lo menos con lo que no entre luz en los ojos, pues estás por lo menos regulando ese ciclo de melatonina-serotonina. Entonces, pues, todo lo que sea no vivir de noche, no tener unas costumbres adecuadas de día, de la luz natural, de todo lo que es super excitación, nervios, o sea, cosas, euforia, todo eso, obviamente, está quitando, está restando el sistema de sanación natural. Si lo sabéis, algunas veces no habéis tomado absolutamente nada, os habéis metido en la cama, os habéis dormido 20 horas, y sin tomar nada os habéis curado. ¿O nunca os ha pasado? ¿Por qué? Porque no os dais la oportunidad de dormir, porque no creéis. Es que es eso, al dormir te haces un montón de puntos parados, además, digo, de puntos de quietud, de escamas. Además, todavía no está plenamente estudiado, porque obviamente puede durar dos minutos, tres minutos y estás profundamente dormido. Después vuelve, a los tres minutos vuelve, y después te vuelves a hacer otro, y después vuelve. Y después también es distinto que separe el líquido en el sacro a que separe en el cráneo. Ahí es cuando ya hay lucidez o hay otra cosa más paranormal. Hay algo, alguien viene. El guardián. Entonces, pues, todo lo paranormal depende del sistema craneal, sacro craneal, del sistema nervioso central. Porque es el sistema nervioso central que da las órdenes. Ahora tienes que cuidar, pasar temperatura, pasar esta serie de elementos, esta serie de nutrientes, esta serie de encinas, esta serie de... Espera, ¿qué está aquí llamando? Entonces, pues, ese es el tema, que es el sistema nervioso central el que rige todo el cuerpo. Ahora, tenemos también otra cosa, que es lo que es invisible, es el campo del cuerpo, el biocampo, llamado la hora antes, es lo que rige el cuerpo, el que rige la materia. Lo dijo Einstein, el campo, el cuerpo rige la partícula. La onda y la partícula, pues, la onda. Y entonces, pues, el campo del cuerpo, no vemos porque es velocísimo, está en terahercios, que es una cifra de la luz, que son 15 cifras, 500 y 12 ceros, por ejemplo, para ver el color amarillo. Entonces, pues, ese campo es el que tiene toda la información de cómo funciona tu cuerpo y entra por los meridianos. Los meridianos van a una velocidad tremenda y son luz, es la luz dentro del cuerpo, los meridianos de acupuntura. Y eso lo tenemos regulado, sabemos. Tener contacto con los meridianos, te duele esto y sabes que es un meridiano que se está quejando, que te está diciendo algo. Entonces, todo eso es luz, luz que entra por los ojos, aun que seas ciego. Hay otro canal que lleva la luz exterior, aunque seas ciego, porque eso tiene que ver con el nervio óptico, que lo lleva al núcleo suprachiasmático, que se relaciona con la glándula pineal, para tener todos los ciclos circadianos de la luz y la oscuridad. Entonces, todo ese tema de la acupuntura, de los horarios, como realmente el intestino grueso tendría que ser por la mañana, levantarte, cuando deberías ir al baño, el estómago está más fuerte también por la mañana. Entonces, todo ese horario de la acupuntura es muy perfecto, sigue las leyes de la naturaleza. Entonces, bueno, pues todo eso es luz dentro del cuerpo y la luz es luz. O sea, si tú, estos aparatos de bioresonancia que dicen que están haciendo color rojo, el color rojo tendrías que verlo, si no, no están haciendo terahercios, están haciendo radiofrecuencias, que por octava se relaciona, pero es radiofrecuencias, que multiplicando por dos es un armónico de octavas a ese que sería el color rojo, pero no es luz. Por lo tanto, ¿por qué meternos más, inundar el cuerpo de radiofrecuencias? Las radiofrecuencias, como las microondas, están friéndote. Cuando decimos que vamos a trabajar con el campo electromagnético, tenemos que trabajar con sonido, que es lo más bajo, y con luz, que es lo más alto. Y sin embargo, todos están, venga, metiendo pulsos eléctricos en el rango de radiofrecuencias. Y radiofrecuencias son los Wi-Fi, es todo lo que nos rodea, y en el momento que haya una frecuencia que constantemente está ahí, la frecuencia de tu frigorífico, la frecuencia de tu reloj al lado tuyo al dormir, la electricidad que pasa por detrás de tu cama, por el cabecero de tu cama. ¿Habéis cuidado todos esos detalles? Los he cuidado en esta casa, para eso la he hecho yo. Yo no tengo electricidad debajo de mi cama, ni pasando por el cabecero de mi cama, ni donde me siento en el salón. Porque son tubos eléctricos y todo, 50 Hz, afecta al corazón. Lo mismo, ahora con el tema lumínico de los sitios estamos mejor. A nivel de frecuencias deberíamos de llevar a 50 Hz, que son 60 Hz en Estados Unidos, a ellos les afecta más el hígado, y 50 Hz, esto es mi sistema de relación de frecuencias, color, sonido, con órganos y con funciones. Porque yo lo llevo desde la voz, lo personalizo a todo, y vamos a personalizar aparatos con frecuencias, pero personalizadas para cada persona. Porque si no, no hay tal cosa, esta frecuencia para todo el mundo. Estamos repitiendo lo que los saló patas. Esta pastilla para todo el mundo. No, no, en física de la salud tenemos que personalizar todo. Y si tú no puedes medir, o pretende medirlo otra vez con micropulsos, no es positivo. O sea, hay que medirlo, yo lo mido con la voz, y desde la voz puedo saber el color. Porque hay relación directa, por octavas, multiplicando por todos, llegas del sonido al color. Dividiendo por dos, llegas del color al sonido. Y de hecho me he encontrado que cambió la escala, la escala de todas las escalas, ni las olférgicas ni nada. Si hay una escala que es la que coincide, porque había agujeros enormes, parecía que eso lo decían, pero nadie lo había hecho. Cuando yo digo, Elisa, ¿cómo puede ser que yo descubra esto? Los del LIFI, del Internet por luz, llegaron a la misma conclusión, que es de números enteros de 400 a 800 terahercios, o sea, 400 y 12 ceros, 800 y 12 ceros, es la luz visible. Lo cual quiere decir que tenemos 5 hercios más en la octava media, y que no es 440 ni 432, sino que es 445 el centro del LA. Bueno, pues eso, la mitosis es perfecta. 8, 16, 32, ¿cómo empieza? Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que cuando decimos que estamos tratando con electromagnetismo, deberíamos de tratar con sonido y con luz, porque eso es realmente positivo. No más radiofrecuencias, microondas. Pues las microondas están metidas y te calientan la comida. Mira, tú sabes lo que estás haciendo. Claro que hace caso que mueves en el cuerpo, pero también funciona el placebo. Las dos cosas juntas, pues algo ha pasado. Claro que pasan cosas, pero a la larga pueden ser nocivas, porque metes más micropulsos. O sea, en el tema de, por ejemplo, estamos hablando de sonido de 50 hercios y 60 hercios en Estados Unidos por todas las paredes. Lo que tenemos que llegar es a no electricidad alterna, porque yo preguntaría a todos los que están haciendo cosas con electromagnetismo, si saben las 16 teorías de Maxwell. Porque aquí solamente saben dos, que son las que nos han dejado saber, porque unas nos llevan a viajes en el tiempo, otras nos llevan a cosechar electricidad, que es energías libres, incluso del vacío, y claro, eso lo han quitado, fuera. Si no saben las 16, que yo tampoco las sé, pero las sabe mi sucia. Entonces, pues, obviamente, están muy parcos en el tema electromagnético. Entonces, si nosotros estamos con el ordenador, ya tenemos un buen rato, pues los 50 hercios que tenemos en España, pues ya me han entrado en el micrófono hablando que no hay manera de sacar 50 hercios. Ese es el problema que tengo yo ahora mismo con el análisis de voz. Y voy buscando la frecuencia de cada persona, que es el tono específico de la voz de cada persona, que se llama la firma armónica, que depende de cómo hablas tú, de la forma de tu boca, como la caja resonancia, y eso no me puedo fiar de micrófono, si tengo que hacer un micrófono especial para poder captar la firma armónica de cada persona, porque eso es exactamente las frecuencias exactas que definen quién eres. Y son las frecuencias de la pineal. Tengo aproximaciones por el tema de los micrófonos. Entonces, pues, nosotros ahora mismo tenemos un montón de 50 hercios. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir en un lugar sano? Ya que nos hemos separado tanto de la naturaleza. Pues, que no solamente sea corriente alterna, porque ese fue el truco. Absolutamente todo funciona con corriente, con DC, con las pilas, y todos tienen aparatos para pasar la corriente alterna que es la que nos entra por los cables. Y es la nociva. La DC es positiva. Pues, que cada aparato tenga su batería permanente. Que no haya cables por ningún sitio de las casas. Entonces, tendremos un lugar tanto vivo. Porque nosotros nos hemos separado mucho de la evolución de crecer con la naturaleza. Porque si hubiéramos crecido con la naturaleza, el árbol mismo haría las cañerías para evacuar, nos daría la electricidad y viviríamos dentro de un árbol. Pero eso ya no volveremos a eso. Ahora tenemos que volver como volvemos a esa simbiosis. Pero el tema es, por ejemplo, en la electricidad y en esto. O sea, que es que tendríamos que por lo menos tener que cada aparato tenga una batería permanente y que no tengamos cables por todas las casas porque os aseguro que nos está influyendo. Bueno, la luz, la luz naranja de las bombillas normales anteriores, incandescentes, pues obviamente creaban un exceso de naranja y azul. Y el naranja y azul en mi sistema es estómago y intestino grueso. ¿Cuáles eran las enfermedades crónicas de todo el mundo? ¿Estreñimiento o acidez de estómago? Esto ha mejorado porque ahora tenemos más variedad de luz con las LEDs. También tenemos LEDs blancos. Entonces, digan lo que digan, esto es más variedad y más positivo a nivel de luz. Pero a nivel eléctrico, de cómo nos llega a toda la luz y todos los cables por todos lados, nos está influyendo. Y después tenemos las microondas y los Wi-Fi. Y eso está estresando nuestro organismo. Y somos capaces de adaptarnos a todo. Pero la adaptación conlleva energía. energía. Y en medicina energética, que es lo que hacemos nosotros, pues, mientras más energía tienes, más rápido sanas. Y lógico. Más sano estás. Entonces, pues, ahí está el tema, que la energía también te la dan las emociones. Tu estado emocional, tu entusiasmo. ¿Cómo hablas con entusiasmo? ¿Cómo hablas con énfasis? ¿Con intención? Que se sabe que no estás hablando en monótono porque te estoy diciendo que si hablas en monótono, pues, te aburra todo el mundo y no tienes, no expresas realmente lo que sientes. Y todo el mundo está como tratando de disimular lo que dice, que no se le sientan sus emociones. En medicina energética tiene que tomar en cuenta las emociones y los centros bioemocionales que son, antiguamente se llaman chakras, porque son zonas que responden al exterior. Esta zona que la tenemos cerrada son las manos, los brazos, los pulmones que compartimos el aire con las personas. Este es el que nos están cerrando desde aquí porque este es el que se está abriendo, porque estamos mutando, porque hay mucha más luz por los agujeros de la manatosfera, porque entran más rayos cósmicos, porque están alargándose los ciclos mínimos solares que es como entran rayos cósmicos, porque hay tormentas eléctricas impresionantes, porque estamos en un cambio de polaridad magnética y hay un montón de rayos, tormentas eléctricas que a veces son altísimas porque están en el agujero y son horizontales los rayos, pero se está entrando mucha luz y al entrar mucha luz estamos mutando poco a poco hacia un sistema inmune más fuerte. Claro, quieren por todas que para el 2025 que tenemos el ciclo máximo solar y que yo creo que no va a pasar nada, empezarán al miedo de que no tenemos campo magnético ahora y si nos protegieron el ciclo máximo solar del 2012 ¿por qué no nos van a proteger ahora que todavía estamos en la magnitud esfera más debilitada? Y el sol se está enfriando porque está enfriándose para preparar una gordísima para el 2046 una micro nova que crea un diluvio y lo vamos a vencer esta vez. Esta vez la humanidad es la primera vez que va a sobrevivir y mirar el escenario que tenemos impresionante pero estamos destinados a superarlo porque tenemos tecnología y también lo tenemos que hacer como los idiomas americanos el Rainbow Bridge que es el puente de arcoiris que de hecho se ven muchas nubes iridescencias de arcoiris porque estábamos en el calentamiento y vamos al enfriamiento y no me diga Bill Gates que va a poner más químicos para tapar el sol porque nos quiere tapar el sol y porque nos quiere tapar el sol porque el sol siempre se ha sabido que la luz tiene que ver con el sistema inmune y está subiendo y no van a llegar a los números que quieren entonces porque estamos mutando el miedo te lo baja eso es la oscuridad el desconcierto la confusión todo eso te lo baja y también más electricidad más estrés todo eso te lo baja te lo baja el sistema inmune y te baja el sistema de sanación natural yo creo que ha quedado claro que el sistema de sanación natural es dormir y el dormir depende de que se pare el pulso craneal se para del todo es el único pulso que se para el corazón sigue la respiración sigue sabéis que cuando el corazón que no es más vale que no se pare pero la respiración se para cuando tienes miedo o hay una respiración irregular y eso también dice mucho pero el pulso craneal se puede sentir en todo el cuerpo como una onda que estás entrando y navegando por toda la fascia del cuerpo sin embargo la respiración es muy difícil sentir en las piernas o en los pies entonces pues es algo mucho más lento que la respiración o sea que hay unos vídeos que yo intenté online enseñar os lo va a poner os ha puesto un poquito Diana os lo va a poner en el chat que yo intenté enseñarlo lo explico lo explico de manera distinta explico discernir el pulso respiratorio del cardíaco y del y del craneal porque tenemos que aprender según el tacto un tacto más intrusivo sientes el cardíaco porque aprietas una vena un tacto casi sin tocar sientes el respiratorio porque si realmente el cuerpo se hincha y se deshincha y después todavía casi sin tocar así como rozando el cuerpo como un tacto de caricia sientes otra onda y además esta es la de la respiración es regular pero esta es irregular o sea hace oleajes y un lado se mueve más que el otro eso es lo que tenemos que equilibrar con las manos los terapeutas craneales entonces bueno pues podéis ver el vídeo yo no os inhibo de que no podéis sentirlo a lo mejor alguno lo siente realmente es muy sutil tienes que hacer súper sensible y si tienes el cráneo duro no lo sientes porque tiene que estar todas las suturas relajadas y abiertas los golpes en la cabeza todo el estrés apretar la mandíbula poner esta postura todo eso es en contra de de relax entonces pues claro algunas personas les es más fácil sentirlo que otras pero otras después dudan obviamente dudan es algo muy sutil y te haces muy sensible pero es una meditación la mejor meditación que hay el mejor viaje que puedas tener natural es una sesión de terapia cráneo sacral o sacro craneal como la queremos llamar los osteópatas craneales ya van son más tiene que estar mucho tiempo entonces pues a lo mejor no no toman el tiempo con la persona pero si si eres osteópata craneal también tiene que estar en esa escucha en ese sentir al otro en su conexión con su ser porque es lo que haces desde el cráneo conectas con su ser y te llegan cosas te llegan traumas te vienen te vienen zonas del cuerpo que tienen nudos y ahí tienen memorias o sea todo el tejido conjuntivo tiene memorias y todo lo que te ha pasado en tu vida se queda en tu cuerpo en la zona donde fue ese trauma por una postura que cogiste y mantuviste un tiempo por cómo te moviste en un golpe en un accidente o sea que eso está todo metido en el cuerpo no está metido en la cabeza la cabeza está metida en las imágenes pero las memorias el sonido la conversación lo que realmente te lleva a entender lo que pasó está metido en el cuerpo eso es lo que hacemos ayudar a liberarlo pero dejar que la persona lo viva no decirle que es esto lo otro nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que salga entonces pues es una terapia muy espiritual no es para todo el mundo que lo pueda hacer ni que lo pueda sentir pero si tenéis que empezar a reconocer cuando os vais a Bavia cuando dejáis de estar en la atención aquí porque desde pequeños nos han dicho no te vayas vuelve que no me estás haciendo caso en el colegio creo que tratar de buscar cuando os sucede esto porque es lo más sano es cuando entra el mecanismo entra tu ser toma tu ser el mando y entra el mecanismo de lo que te haga falta corporalmente el sistema nervioso central le dice al cerebro tienes que hacer esto porque la pasada esto tienes que equilibrarlo por aquí o por allá voy a hacer un poquito la luz aquí y bueno pues es algo maravilloso es maravilloso y no hay mejor meditación es una meditación natural y un viaje natural porque alguna persona tiene muchas visiones oníricas estas entre semisueños y suceden muchas cosas también a nivel corporal porque se está relajando el cuerpo o sea yo os digo que cuando una persona tiene el tejido muy flexible cuando hace un punto parado largo al irse a dormir pega un salto o se le va una mano o una pierna y eso es muy positivo esa persona todavía tiene la flexibilidad para que el sistema nervioso central consiga la sanación entonces medicamentos lo único que hacen es anular la sensación de meridianos que se están diciendo uy he tomado demasiado chocolate ya me duele el meridiano y el dedo gordo he tomado me he pasado con esto y ahora pues tengo dolor en un brazo y es un meridiano o sea que ahí está el tema que también el dolor del brazo izquierdo del corazón es el meridiano del corazón todo eso tenemos que recuperarlo y no es tan difícil eso es la medicina a la cual vamos que precisamente lo que vamos a lo que es parte de esa medicina es todo todo lo craneal a nivel energético a nivel sutil a nivel psicológico emocional y además de frecuencias de luz y sonido de luz y sonido no radiofrecuencias estamos hablando de láser estamos hablando de sonido de lo más bajo y de lo más alto porque radiofrecuencias son microondas y si no las personalizas lo siento mucho ponle más vale que sean unos segundos porque de verdad si le das puede haber un porcentaje mayor o menor en que justo has ido a darle la frecuencia que tiene en exceso ¿no es la frecuencia que tiene en exceso? un rato le desequilibras de una manera impresionante y además de una manera física y psíquica yo tengo mucha experiencia porque obviamente yo no trato con microondas ni con radiofrecuencias que es lo que está haciendo todo el mundo obviamente el tema de sonido escuchar una frecuencia es muy pesado entonces yo si estoy pasando al ultrasonido porque el que lo escuche la persona es pesado aunque trates de colorearlo y de hacerlo más bonito la música no te afecta porque tiene todas las notas musicales pero si tú tienes el sol o sol sostenido en exceso entre los sol que son los azules en exceso en tu voz quiere decir que te está afectando todavía más 50 Hz que de menos el sol entonces o te está afectando entre los 50 Hz que están y te está creando un problema de corazón entonces pues esos 50 Hz los multiplicas por dos y resulta que una radiofrecuencia que te están dando también es esto y eso lo tienes en exceso en tu voz solamente quiero decir que si estamos dando un montón de frecuencias pues una se equilibra más o menos y otra pero no pasa nada y eso es música pero en cuanto ya metes una sola frecuencia durante un tiempo determinado y lo mismo que os podéis imaginar estar un día entero en una habitación con todo olor rojo pues a lo mejor una persona que tiene el exceso de azul le viene fenomenal pero la persona que tiene el exceso de rojo se pone agresivo histérico emocional enfermo lo mismo que poner unas gafas tintadas de color mis mayores resultados han sido con gafas de sol buscando exactamente el color que necesitaba o sea un montón de casos por las gafas azules bajaba todo lo que tenía que ver con el crear piedras de riñón y ya no más piedras de riñón solamente para llevar gafas azules pero hay que hacer un análisis de voz porque tienes que saber por ejemplo una persona que quería dejar de fumar son cosas que se hacen con análisis de voz quería dejar de fumar y para dejar de fumar tienes que darle la frecuencia de la nicotina para que exceda la nicotina y entonces ya no quiere fumar porque ya lo tienes lo que estás haciendo con frecuencias es llamar a eso porque es el peso molecular de cada nutriente se relaciona a frecuencia y entonces pues le estaba dando el peso molecular de la nicotina en frecuencia sonora entonces pues ¿qué pasó? que yo vi que tenía muy presente esa que cuando decía hablaba de dejar de fumar hablaba en una sola frecuencia que es la nicotina digo pues vas a dejar de fumar muy rápido pero también te vas a poner enferma pero muy rápido o sea que tenemos que tomar mucha precaución con esto claro otra persona no la tiene en su voz y va a tardar más y después pues damos frecuencias de aminoácidos que les faltan porque es lo que pasa lo que suple por ejemplo la metionina lo que suple el tabaco que es muchas frecuencias tenemos con el hígado y el metabolismo entonces pues ya cuando dejas de fumar pues lo que pasa es que por lo que engordas es porque ya también te bajan esos aminoácidos o esos nutrientes entonces pues después hay que ver los que te hacían falta cada uno personalizado para darlos en frecuencia porque lo que estás haciendo al escucharlos es llamar a que eso que tienes en el cuerpo lo actives no lo generes sino lo que tienes ya que lo actives entonces pues fue tremendo para ella porque en dos días se puso malísimo y después ya tuvimos que equilibrarla pero ese es el tema que a lo mejor una persona que quiere dejar de fumar no aparece esa frecuencia en la voz y va a tardar más y no tiene tanto peligro pero por eso os digo que los que están manejando con frecuencias electromagnéticas no solamente están metiendo más electricidad en el cuerpo que tenemos ya mucha metiendo más radiofrecuencias que tenemos muchas que tenemos polución y exceso y el desequilibrio actual en todos los campos porque nos adaptamos pero la adaptación conlleva energía y cuando ya no la tienes pues es muy muy negativo o sea que quieres seguir adaptándote a radiofrecuencias si hablamos de electromagnetismo hablamos de sonido y de luz lo natural por favor no radiofrecuencias que se relacionan a no sé qué color porque por octava se puede relacionar a ese color pero no es color eso sería láser y no solamente led láser es luz coherente y ya sabéis que tengo instrumentos con láser y con cristales que hacen maravillas pero bueno eso es en la página luxoliris.com luxoliris.com pero el tema es que tenemos que recuperar lo más natural porque nos han metido en un problema muy gordo ahora nos han cogido desprevenidos de que somos totalmente dependientes del tema de salud que no conocemos nuestro cuerpo y que dependemos de otros para que nos sanen y tenemos todo hemos perdido porque si estás mal te metes en la cama no haces nada y te quedas dormido y te quedas dormido y te quedas dormido y vas a ver tú que bien estás porque eso también lo que haces en el hospital de hecho quieren que te duermas porque eso es lo más sano y te duermes porque te haces puntos de quietud del sistema craneal y te evades de esta realidad te vas con tu ser de viaje que te cuente cositas te acuerdes o no te acuerdes porque también a veces lo que te viene por la mañana no hace falta acordarse al sueño pero tienes revelaciones al despertarte pero probarlo el COVID vitamina C zinc y a dormir por favor qué miedo se ha generado aquí no vamos a echar la culpa todos ya sabemos cómo están las cosas y lo que está detrás de las escenas que es el cambio climático y que quieren tenerlos completamente controlados porque somos muchos y podemos desmadrarnos o la verdad es que lo peor es el rescate y el rescate de una ciudad tenéis que salir a las ciudades ya os lo he dicho tenéis que salir a las ciudades porque si pasa algo que eso sí va a pasar terremotos o sea sí va a pasar nosotros estamos en el mayor cambio climático que podamos yo creo que ya es obvio que que no vamos a calentamiento global que eso es una trola para sacarnos encima impuestos y culparnos el primer vídeo que yo hice el cambio climático es en el sol o es en la tierra pues no sé por qué no existe ya o sea como dije que era el sol en ese momento y había un montón de científicos que denunciaban al GOR 30.000 centímetros reducir al GOR y después esto hablaban de la miniglaciación porque eso sí la miniglaciación es una realidad ya vamos hacia el mínimo de Mulder las corrientes del Golfo se han cambiado las aguas árticas están mezclándose con las polares o sea que las árticas con las ecuatoriales o sea del Ecuador entonces pues está todo muy mezclado como nieva en Texas como está nevando en el Sahara como ha nevado en Saudi Arabia pues y de pronto hace más calorcito en Alemania no se sabe porque cuando tengamos un agujero magnético aquí arriba lo tienen en Sudamérica y ellos a nivel mutación están más adelantados que en Europa pero se ha creado otro este verano se ha creado otro agujero en el Mediterráneo y no sabemos para dónde va pero claro esto es totalmente secreto no sabemos si va para Italia para España para Francia porque parece que el que se creó en el 2015 bajó a África además lo vimos las tormentas como bajaban y las tormentas eléctricas alucinantes que las veíamos de lejos por el mar pero y también las tuvimos encima y toda la cantidad de lluvias y de tormentas eléctricas que ha habido todo el verano pasado en Barcelona en Cataluña y si no estaba en Cataluña estaba en Italia eso estaba creando un agujero magnético porque se crean siempre como encima de de las de las de las de las Baleares ahí en ese punto del Mediterráneo no lo sabemos porque no sabemos lo que hay dentro lo que hay abajo pero si ya el polo polo magnético sur ha salido de la Antártida iba hacia la Indonesia y el polo norte ha salido de Siberia y va otra vez para Indonesia y no se puede juntar es imposible es como un imán no lo puedes juntar pero se están acercando y llega un momento que lo sobran ellos que cuando pega el salto y ese es el cambio por la idea magnética que el polo norte se empieza a hacer muchos agujeros y el compás no encuentra al norte es cuando se abren los portales interdimensionales porque no tienes magnetosfera y también pues te puede entrar una tormenta solar y te cortarte la electricidad enseguida porque no hay ninguna cosa que lo imibe y todos los cables de alta tensión son como para rayos la tormenta no la ves ha salido del sol llega a los dos días parte todos los cables de alta tensión de esa zona y empieza a haber fuego claro porque y como saltan las centrales y todo eso todos los cables tendrían que estar enterrados bajo tierra para no ser para rayos pero bueno eso estamos recibiendo mucha luz y nos está subiendo el sistema inmune y lo notamos por un ardor que sube por las piernas es ardor y calor no es picor picor no es es un ardor además quien le pasa sabe que no tiene sentido porque cuando se pone crema empeora cuando se pone agua empeora cuando se relaja empeora va todo al revés y es una reacción histamínica alérgica a los timocitos porque estamos recuperando el timo los linfocitos T por eso la apertura del timo la apertura del amor todo está relacionado podría decir algo una analogía que lo he dicho otras veces es que el fin de los tiempos es que los que saben amar rejuvenecen y los que no envejecen y lo tienes ahí delante de tu lo tienes ahí delante de tu y no hay nada que decir entonces pues ahí estamos eso es lo que no sabemos cuánto tiempo en qué tiempo y a lo mejor yo tenía unos efectos muy fuertes y puede por haber cambiado la sangre por un trasplante incompatible haya sido estoy adelantada y a la misma vez después hubo cambios de voz unos ardores impresionantes en los ojos no tengo neuralgias de trigémino impresionantes y claro no puedo decir yo no hablo mucho de esto porque no puedo saber si esto es lo que va a pasar a todo el mundo o esto ha sido para mí mío porque eso ha sido muy fuerte y además lo tienes que pasar solo porque sabes que nadie te va a entender entonces pues o que no no coincide con nada de lo que tengan médicamente conocido solamente pues algunos médicos especiales que sepan de ellos sabemos que estamos mutando está entrando un registro nuevo en el hipotálamo para sobrevivir estos tiempos y que además tenemos tecnología para superarlo pero tenemos que apoderarnos de esa tecnología que es los HAARP no dejar que estén en manos de los que ya sabemos porque lo que quieren es transhumanismo y tenemos que evolucionar biológicamente pero ya tenemos aquí los transhumanos hay mucha gente que quiere controlar con su mente el ordenador y el frigorífico y poner el aire acondicionado con su mente y eso van a hacerles pequeños robots para que lo hagan y eso ya hay gente que está aceptando o sea que vamos a tener unos transhumanos y otros que hemos evolucionado biológicamente hacia la telepatía primero y después telequinesis entonces pues no esos dos puntos de vista de dos formas de convivencia en la vida y la tierra van a existir están aquí con nosotros porque ya está lo que está sucediendo ya es tarde para poder llegar a que todos sepan que esa evolución es biológica y que nos va a suceder de forma natural biológica y no nos tienen que meter chips dentro unos escogen y les van a meter chips dentro y otros hemos escogido que no nos lo metan y que confiamos en que nosotros vamos a evolucionar biológicamente por lo tanto todo lo que sean terapias con radiofrecuencias es como meter más wifi saben lo que hacen porque algo hacen pero también pueden hacer cosas masivas si no las han personalizado si no saben que esa frecuencia ya es que puede haber un porcentaje muy pequeño que da justo esa frecuencia da justo en la que tienes en exceso es un porcentaje pequeño porque hay muchas frecuencias pero de todas maneras ese porcentaje a ciertas personas les puede desequilibrar por completo además de una forma muy extraña que no lo reconocen a médicos porque es psíquico físico y emocional entonces no sé si tenéis alguna pregunta que salen mensajes de Telegram si tenéis alguna pregunta importante para hacerme para inspirarme a que es lo que necesitáis porque necesitáis más obviamente reconocer cuando entráis en punto de quietud una pequeña evasión incluso cuando te están hablando y te has ido reconocerlo decir anda me he ido porque la tendencia que pensáis es que es malo uy no he puesto atención y ahora como sigo el hilo de la conversación es bueno es buenísimo irse depende de la situación pero sí reconocer que eso es es lo que ha entrado un mecanismo natural dime hay alguna pregunta que nos hace un ver vamos hay una chica por ahora no hay preguntas por favor no os cortéis a la hora de escribir en el chat las preguntas que tengáis hay una chica Susana que dice no logro ver el chat no sé qué quieres decir como no puedes verlo si has escrito en el chat entiendo no hay nadie escribiendo eso es lo que se refiere igual sí igual sí la pregunta es es porque todo es sorprendente cuando aquí viene la primera vamos allá sorprendente es cuanto más estrés en punto de parada más salud recuperas a cuanto más estrés perdón en punto de parada más salud recuperas en punto de parada punto muerto pues sí pero eso te va a hacer dormir tú no puedes llevar tu vida normal y estar haciendo puntos parados o puntos de quietud porque obviamente entras fuera entonces ya ya sabes que tienes que estar en un sitio que puedes relajarte y dormirte pero no puedes entrar en uno y en otro y estar os digo que a veces fijaros a veces te has dado cuenta que has andado toda la calle andas no sé cómo he llegado aquí porque no has andado y estabas andando y seguías andando pero estabas en un punto de quietud o sea realmente estabas en contacto con tu ser y no estabas aquí o sea te vas te evades de esta realidad por eso es tan interesante porque tenemos como que recuperar ese que de pronto te has olvidado donde estabas si recuperamos esa conexión sabes que esa palabra te ha mandado a un recuerdo te ha mandado a una visión de tu futuro porque sucede todas esas visiones todas esas intuiciones suceden con puntos de quietud también sucede un ataque cardíaco también sucede un desmayo también sucede todo lo que es involuntario sucede con un punto de quietud del sistema craneal del sistema nervioso central o sea el sistema nervioso central dice ¡pum! ¡fuera! y toma tu ser el mando y esto es fisiológico y ya sabemos como sucede y como lo llaman tan complicado osteopatía craneal de la verdad pues la gente dice ¿eso qué es? pues es eso es la unión de la psique con el cuerpo con el físico y es maravilloso yo os recomiendo que aunque no os pase nada recibáis pero claro tenéis que conectar con la persona porque esto es muy sutil o sea el contacto es muy íntimo es muy amoroso con el terapeuta es la terapia más amorosa que hay la más efectiva por eso hay tanto porque es la que notas cambios reales o sea una persona que está enferma acaba normal y una persona que está más o menos normal acaba normal pero o sea que esta la llevas aquí y esta la llevas aquí o sea a una relajación completa y después cuando no hay contradicción de cuántas recibas lo que yo he recibido a lo mejor toda la semana todos los días cuando recibes por ejemplo como cuatro o cinco seguidas todos los días acabas en lo que yo llamo el estado de gracia es un estado y dices pero por favor que me voy a quedarme aquí te importa todo un pito te pasa otra total todo está bien eso está bien también no pasa nada que bien como bueno pues que se va a hacer esa cosa Enrique de Vicente amigo mío hace mucho tiempo y es un nervio puro en los años ochenta en los noventas vino a hacer terapia y dijo no puedo no puedo seguir es que no tengo nada de trabajar es que no tengo nada de hacer nada que esté bien y te va a trabajar y yo no te preocupes que después ya lo conseguirás pero desde este relax conseguirás hacer tu vida normal pero es es la terapia que se nota más el antes y el después porque una persona que está fatal acaba bien una persona que está más o menos mal acaba bien porque lo que hace es si da tono al sistema nervioso si eres hipotónico o hipertónico te lo pone en su sitio pero cuando recibes cinco días seguidos nosotros hacemos intensivos hacíamos intensivos de cinco horas cinco días seguidos los cambios eran brutales tenéis ahí en sacrocranial.org intensivos veréis las caras de antes y después es que es alucinante es otra persona y eso eran cinco horas cinco días al tercer día había pasado de todo claro porque es una terapia muy muy respetuosa porque como le dejas todo el espacio a la persona para que pueda reaccionar al pequeño pequeñísimo sutil impulso que le estás dando para apoyarle en su recuperación pues es respetuoso tú así es pero tú sientes impulso estás navegando dentro de su cuerpo estás navegando con ese oleaje ¿no? tenemos otra pregunta que dice ¿qué alimentación es recomendable para encontrar mejor tu cuerpo? ¿qué alimentación es otro truco? como no tenemos las emociones lo más importante son las emociones bien claras tienes todo sano en tus emociones y te puedes tomar lo que quieras pero claro como tenemos un mundo insano que no sabemos de nuestras emociones pues la alimentación hay que cuidarla pero obviamente no hay nada de alimentación para el punto de que tú el punto de que tú tiene que ver con tu tranquilidad con tu sosiego con tu darte espacio con no preocuparte bueno lo decidiré mañana no te preocupes ya veremos ya encontraremos solución eso no tiene nada que ver con la alimentación es otro truco la alimentación es otro truco si tú estás bien emocionalmente puedes comerte arsénico porque nos adaptamos a todo ese es el tema la adaptación que nos adaptamos a lo malo también y ahora nos adaptamos al wifi nos adaptamos al tal y toda adaptación conlleva energía pero bueno que sepáis que la alimentación claro que es importante pero obviamente no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pues si vamos a la lechecita esa que daban pues esa lechecita resulta que no era nada buena esa lechecita que daban para que te duermas y cuando te pones enfermo pues ahora sabemos que no pero bueno era como una cosita ya te tomas la lechecita y te vas al cama y te duermes ¿vale? lo importante era que se fuera a la cama y se duerma pero si eso lo relacionaban a la lechecita caliente pues igual pero que obviamente todas esas cosas son irrelevantes al día más preguntas vamos a cambiarla Amelia dice si estamos buscando podría ser que lleguemos a conseguir que nos afecte los wifi o incluso que podamos conseguir un sistema que confiegue estas ondas para que los que nos lleguen sean y no pues vamos a no fantasear ya nos hemos adaptado al 3G y nos hemos adaptado al 4G y la adaptación al 4G ha bajado el sistema inmune porque además la frecuencia 2.4 es justo la del sistema inmune que eso no lo saben los médicos lo saben los físicos y entonces pues al inundar y la del 5G es la de la hemoglobina absorbiendo oxígeno por eso coaguló y tal y ayudaba a lo que sabéis entonces pues no vamos a fantasear porque estamos todavía muy lejos de obviamente que haciéndose puntos parados y viviendo así pues te adaptas mejor pero realmente no queremos adaptarnos a esto queremos negarnos a que nos lo pongan queremos negarnos a que nos metan esto sin nuestro permiso queremos soberanía y la soberanía te la tienes que dar tu dinero a ti mismo si tú no la tienes si tú no tienes autoestima autoestima es que quien te da quien te da estima si la autoestima te la das a ti mismo si no te la das a ti mismo no la tienes entonces si no tienes soberanía es porque tienes dependencias da igual porque vives en una ciudad porque vives con tus padres porque vives con un marido porque vives en un sitio que necesitas tal o cual lo que sea cada uno tiene su mundo entonces pues más independencia más independencia de mente de creatividad entonces pues lo mismo que vamos a superar que es una fantasía superar que el sol oye el sol tiene conciencia y el sol puede puede el petardazo se lo puede pasar a Júpiter y se enciende como otro segundo sol eso es verdad puede pasar según lo que nosotros hagamos de aquí al 2046 el sol puede decidir les voy a echar esto o la otra o no se cuantos o sea eso si es cierto o sea que tipo de ayuda necesitamos o sea hemos llegado a tal a tal situaciones de estupidez y de horror que mejor se vayan todos a la mierda eso pasó antes ya sabemos que ha pasado muchas veces ahora eso está en nuestras manos pero no está en las manos de una sola persona vencer porque dijéramos que las organitas que tanto se decía que te protegían del 4G o del 3G pruébalo o sea realmente tienes aquí un medidor de radiofrecuencias pones organitas y miras ¿te protege o no te protege? porque por ejemplo poner el teléfono en avión pues los Samsung creo que tendríais que probarlo porque creo que no se pone realmente en avión tiene que haber cero radiofrecuencias con un medidor no entra nada ¿eh? todas esas cosas pues es real que deberíamos de poder hacerlas cuando nos la vayan a poder quitar por la situación exterior pues peor para nosotros porque son herramientas que tenemos para defendernos entonces cuando yo digo del Rainbow Bridge del puente de arcoiris es porque aunque la humanidad tiene que tener tal fusión y unión o sea ellos están en fantasía porque tal como van no hay unión ni fusión ni nada y no va a funcionar un escudo Tesla en todo el planeta es imposible como lo llevan la tecnología está ahí y nosotros tenemos que unirnos plenamente en todo todo en todo el planeta para que funcione a ellos no les va a funcionar si nosotros no lo conseguimos ellos no lo saben bueno porque no lo sepan ellos se piensan que pueden ser unos pocos por encima de los demás ya sabemos todo eso no tenemos que meternos más en ello pero yo os digo una cosa para hablar un poquito del tema este Sidney Powell que es la procuradora militar que lleva a cabo el tema de la fraude electoral en Estados Unidos ya ha tirado la toalla a nivel de los tribunales civiles todos absolutamente todos no quieren coger esto ni en pintura están completamente comprados por lo tanto ya van a temas militares o sea o sea que fijaros que cosa más extraña que todo va a tener son los militares que tiene más ética y que nos van a sacar del entuerto porque no hay absolutamente ningún civil y necesitamos que esto salga porque si no no hay tribunales que juzguen nada ni lo que está pasando con todo el tema de confinamiento de los estados todo lo que están haciendo los gobiernos no hay tribunales y no hay jueces y no hay arrestos entonces ahora mismo necesitamos que salga el fraude electoral de Estados Unidos y enseguida saldrá el de Cataluña porque ha salido ahora mismo o sea que España está en la en la tecla del dominó de los primeros mira que bien o que mal o como lo vamos a llevar pero el caso es ese que tiene que pasar algo con eso y que no cedan y que ahora o sea tenían que pasar por la parte civil y también sin meternos en todas las fantasías que nos han contado también los periodistas alternativos pues si tenía que haber un bicho dentro de la Casa Blanca porque como se se proclama que es todo corrupto y fraude sin bicho dentro ¿no? entonces había que dejar este paripé y se supone que si acá está dividido los poderes una parte militar está en manos de militar y él está haciendo su paripé pero esto va lento por eso porque ha tenido que pasar el proceso de tribunales civiles y ya ha dicho que no que ni uno igual que todo el Senado pues ni uno es alucinante vergonzoso de que es tan grande el fraude y la corrupción entonces pues no sabemos ahora en cualquier momento pues esto cae en manos de militares y cómo van a actuar porque son militares y no lo vamos a saber o sea que no me digan quien sepa que lo van a hacer porque va a ser de pronto así pum y esperemos que pase algo antes de junio si no vamos mal o sea yo creo que debería pasar ya el mes que viene pero no sabemos lo delicado que es el tema es muy delicado y también saber que si antes tenían pruebas por temas pederastres como sale todo lo que hay detrás sale todo lo que hay detrás y el sistema inmune de una gran mayoría hace pum para abajo y ahora mismo no podemos permitir que ningún sistema inmune de una gran cantidad de gente se baje ya bastante tienen con todas las mentiras y toda la situación que está ahora mismo entonces pues creo que sí que es una realidad que va a salir y que los militares americanos son los que van a ayudar y está dependiendo eso de que después Robert Kennedy con todos los médicos por la verdad y todos los jueces por la verdad y por la libertad actúen y tengan tribunales si no no hay tribunales no pueden condenar y no pueden arrestar pueden hablar todo lo que quieran pueden acusar todo lo que quieran pero va a misa se van a ir a un lado lo lleva al viento o sea que tiene que haber el tema en los pasos es eso que salga realmente la corrupción del fraude electoral en Estados Unidos porque no es en Estados Unidos solo de inmediato entra España porque el dominio lo acaban de usar entonces después a ver como como suceden las cosas como se dan para que realmente lleguemos a una normalidad ya no va a haber normalidad además porque queremos normalidad no pero el tema es que tiene que haber un cambio que tenemos que salir de ciudades que tenemos que empezar a trabajar más online que tenemos que empezar para ser creativos y crear nuestro propio trabajo lo que debe es depender de uno del trabajo que le condicionan a ellos y entonces te condicionan a ti que si la vacunas no sé cuántos salir de puestos de funcionariado lo primero como salir de las ciudades salir de puestos de funcionariado ahí es donde más te tienen así los funcionarios lo tienen muy mal ya a partir de ahora o sea los sanitarios también no no son funcionarios son funcionarios les están condicionando a vacunarse y bueno pues lo de Davos pues es que quieren la vacuna a todos y tú sabes que no es una vacuna y ellos son los primeros los funcionarios son los primeros que tienen sí tenemos otra pregunta Marisol dice Susma vamos a ver tú te lo haces todos los días para dormir reconoce que es lo que pasa aunque lo que sucede es que pierdes la atención en ese momento pero hay un que te vas y que todo se ha parado por ejemplo cuando estás leyendo si hay personas que tienen la costumbre de leer pues te has leído la página donde no te has entrado nada y te digo más vale que voy a dormir cosas de esas entonces reconoce reconoce cuando entras en punto parado en punto de quietud porque eso es lo único que puedo daros porque el que encontré es el que sepáis sentir el pulso y entonces pararlo a propósito por ejemplo yo enseñaba es que el tema de autocoración era complicado porque se trataba de sentir el pulso craneal y también con yo he podido demostrar varias veces a los médicos que me bajaba la tensión dos puntos porque bueno a ver me pruebas ahora esperate un momentito cerraba los ojos entraba en punto de quietud y pruébalo otra vez bajaba la tensión dos puntos sabes o sea son cosas que hacíamos en los cursos y claro si no se continúa no se tiene esa sensación pero claro que puedes o sea tú puedes reconocer cuando entras en punto parado y una vez que lo reconoces de hecho hay una cosa que os ayuda que es dos pelotas de tenis metidas en un calcetín os imagináis dos pelotas de tenis pero no las dudas un poco blanditas metidas en un calcetín que después lo vuelves para que se queden ahí y lo pones aquí en el occipital y te duermes con ellos apretando esta zona eso ayuda a entrar en punto parado de hecho pues eso conviene hacerlo cuando tienes o sea baja la fiebre de inmediato bajo la fiebre es como entramos en el sistema de sanación natural o sea que si puedes encontrar tu punto de quietud búscalo al dormir el que tú sepas ya manipularlo y hacerlo pues alguna persona puede que ya sepa en qué situación porque además cuando te cambian de almohada o sea cada uno tenemos una postura de que si te pones así que si aprietas por aquí o si aprietas por allá la almohada es como más fácilmente entras y cuando te vas a otra cama y te cambian la almohada la derecha de la almohada la postura pues tardas más y es eso porque tienes ya como un patrón de una postura en la cama para facilitar tu punto de quietud tú buscas ese punto de quietud y ya lo vas lo vas manejando y vas apreciándolo y vas reconociendo que te has ido a un sitio que has conectado con tu ser superior a lo mejor te enteras de lo que te ha contado a dónde te has ido porque el problema que tenemos es que de inmediato volvemos aquí nos hemos dado cuenta que nos hemos ido que no nos hemos enterado de lo que nos estaba hablando la persona que no sé qué y nos da como vergüenza pues la verdad a lo mejor no era el momento adecuado pero ha pasado y es bueno es sano entonces pues sí claro que podéis eso es lo que por lo menos lo que intento que por lo menos podéis reconocer ese punto ese lugar en el cual de pronto conectas con otra realidad desde esta y pueden ser ya te digo que si dura cinco minutos no te despiertan ni Dios tienen que saltar encima tuyo para despertarte pero una persona que duerme muy profundo pues ha podido hacerse varios porque entra un minuto y sale vuelve a entrar y después a lo largo de esto del sueño no se ha investigado porque se hacen puntos parados en el cráneo o puntos de quietud con el líquido en el cráneo entonces hay como una salida mayor cuando es en el sacro es una relajación más física y todo el tejido se queda flojo por eso hay descargas eléctricas y cuando hay descargas es fantástico si lo que te estás quitando tensión del día esto tiene que ser el ABC de tu cuerpo como lo conoces y eso pues no lo saben los médicos nadie lo enseña y lo enseñan en cursos para que tú te hagas terapeuta yo lo estaba enseñando para todo el mundo pero supongo que esta parte si la han captado y después el reconocer para sentirlo para otra persona pues si no practican pues no porque tú induces un punto de quietud en otra persona los pies un accidente desde los pies si ahora la otra persona puede estar tal vez no te deja pero si por favor deja los pies quietos y tú se lo paras porque no es más que cuando la onda va para abajo para adentro intentas que no salga y si sale otra vez pues otra vez intentas que no salga que se pare hasta que se para a lo mejor estás 15 minutos pero la has dejado en paz en medio de un accidente a lo mejor no conviene tocar la cabeza si ha tenido un golpe en la cabeza porque al tocar con la cabeza aunque sea muy suave es un tacto así es como que no toco nada estoy rozando el pelo pues a lo mejor hay cambios de presión y si ha habido un coágulo pues sería no sería conveniente si ha habido un golpe en la cabeza pero si no cualquier persona estérica cualquier persona en los traumas más difíciles la calmas y claro si tú sabes hacerlo también tienes esa ventaja que ya nada te afecta no te enfadas más no te enfadas más pase lo que pase lo ves dentro de otra perspectiva y a ver me hago un punto para la vez ves que lo que ha pasado con este con lo otro pues se le va a hacer pues eso es lo lógico que ha pasado no te enfadas más entiendes todo no personalizas no te metes en el problema no te sientes implicado en que tú tienes que ver con ese problema te separas y lo ves de lejos y entiendes la actuación de todo el mundo que ha sido lo mejor posible ha habido mala intención bueno pues también la reconocerás si ha habido mala intención pero por parte de alguien pero por lo menos lo puedes ver como de lejos ¿no? te afecta tanto aunque te afecte porque porque eso es otro tema todos lo atraemos todos los problemas los hemos atraído los hemos pedido para crecer para aprender cuando aprendes cuando demos bienvenida a los problemas anda ahora tengo que aprender más porque según tu conciencia te viene el problema más fuerte has crecido mucho pues a ver cómo te va este más fuerte a ver cómo lo manejas entonces pues ya no te preocupa no te preocupa dar la bienvenida a los problemas si es crecimiento ¿qué más hay? hasta que nos muramos tenemos que crecer tenemos que dar de sí todo lo posible los cuatro acuerdos de los toltecas ¿lo sabéis? en eso estaba pensando cuando decías que las cosas no te afectan estaba pensando en los cuatro acuerdos precisamente no suponer esa es la que a mí me cuesta más porque como estoy siempre en el futuro y tengo muchas visiones de mí en el futuro y como no suponer o sea la autoridad de la palabra no suponer no tomar las cosas personalmente o sea como que no va por ti que no van a por ti sino que estás viviendo esta experiencia porque vas a aprender esta experiencia y abre los ojos porque y después hacer el máximo esfuerzo en todo momento pero el tema es que tú tienes tú por ejemplo lo sabéis o sea la sincronicidad que ahora hay ahora es mágica todo sale solo si estáis ahí en conexión con tu ser superior que depende de la glándula pineal y tenéis muchísimos vídeos míos de la si no me conocéis tenéis muchísimos vídeos míos de la glándula pineal en youtube fundación Saliris de la glándula timo de evolución muchísimos vídeos de por qué desde que hablamos el hueso yo hoy día he inhibido el timo los timocitos he inhibido el sistema inmune cuando lo vamos a ver y es lo que estamos reponiendo ahora entonces imagínate en un momento determinado has perdido el autobús que tenía que llegar ahí ya te has enfadado mira alrededor pero por qué he perdido ah mira tenía que encontrarme con esta persona si te has enfadado no es capaz de estar abierto para ver que hay algo que desconoces que es todavía mejor la vida es mágica de verdad incluso ahora cuando vives desde ahí vives desde tu corazón y conexión contigo mismo cuando se ha superado la vida es mágica todo sale solo hombre lleva el tiempo de llevar los pasos que tienes que ser pero yo quiero esto pasar a tienda y lo encuentras no tienes que ir a esa y a otra y la otra y más allá o te lo regalan o te viene de alguna manera es que sí sucede ahora está sucediendo cada vez más que ese es el tema la sincronicidad de esa cuarta dimensión la quinta dimensión perdonad pero eso es un tema no sé por qué quieren anular la cuarta y pasar a la quinta si la quinta no estamos si la quinta es algo que ni ves ni sientes que está en un lugar que tendrías que girar del todo o sea como la cuarta dimensión tiene que ver con el tiempo tiene que ver con la sincronicidad tiene que ver con el otro lado reconocer que hay que podemos ver lo invisible no es bastante y es porque quieren saltarse eso no es la quinta la quinta y un cambio de densidad empezamos a ser luminosos y un cambio de metabolismo de que probablemente no no vamos seguro que no respiramos oxígeno sino nitrógeno eso está en la web y entonces al respirar nitrógeno el centro de la hemoglobina es fósforo y entonces la sangre corriendo asciende los huesos y somos luminosos o sea no estamos en la quinta dimensión la quinta dimensión empezamos a a manejar todas estas cosas primero tenemos que manejar la telepatía la teleclinesia la teletransportación que será más adelante todavía estamos a ver si manejamos la telepatía y lo que estamos manejando la sincronicidad como todo de pronto se canfabula para llevarte a tu sitio cuando hay algún pum que no ha pasado no te enfades mira alrededor qué es lo que ha pasado por qué está pasando esto cuando se cierre una puerta otra mejor se va a abrir a no ser que lo lleves muy mal seas mala persona y te merezcas un paro sino que también que también sucede ¿no? o te merezcas un parón oye por ahí no vayas ¿no? también puede ser yo quería aportar una otra forma que también puedes inducirte a un a quedarte en el centro de quietud este que tú estás nombrando y es como abrazarte a tu respiración como centrarte en tu respiración quedarte sentiéndote respirar viviéndote respirando viviéndote como un ser que respira estando lo que haces es respirar más profundo más lento y entonces conectas la respiración al pulso craneal entonces entras en alfa si estás tumbado te duermes porque entras en Z y Z te duro demasiado si no puedes estar sentado por eso la meditación sentada pero claro la respiración es básica porque es lo que nosotros somos conscientes desde la respiración conectando la respiración al pulso craneal podemos afectar al corazón ¿no? podemos afectar a todos a todos nuestros sentimientos anímicos entonces pues claro estoy de acuerdo contigo es simplemente sentarte respirar profundamente cerrar los ojos y dejarte llevar en la ennada pero a algunas personas si no han practicado les cuesta pero vamos a ver ¿por qué estamos en lo que estamos? si hemos hecho meditación para tener claridad mental lo que decía la otra vez del sello psíquico es que te tienes que dar cuenta de tus pensamientos subconscientes tienes que poner enseguida no yo quiero esto a mí no me ven a mí esto no me va a pasar a mí no me va a pasar yo os digo hasta ahora no puedo tener ningún test PCR ni me van a hacer ningún test PCR ni me van a poner vacuna ni un GAB me va a parar ningún policía aunque no lleve macarilla estoy segura y hasta ahora no soy visible con un sombrero y un perro ando delante de ellos no pasa nada cuando los veo pongo el pensamiento soy invisible no es aún si pasan en coche ¿sabes? obviamente una vez me cogieron ¿por qué? porque estaba andando en móvil y me vieron y no y pensé uy esta vez me han visto entonces claro me pararon pero ¿me entiendes? o sea es que es eso o sea si tú puedes tener claridad mental todo lo que hemos meditado es para tener claridad mental para que tus pensamientos tus emociones y tus acciones estén en el ahora lo que estás haciendo ahora no estás pensando lo que a dónde vas y entonces metes patas de dónde estás porque estás un poquito desfasado y a veces estás punto de quietud porque no estás aquí estás cerrando la puerta y estás yendo pero bueno hay algunos que son positivos y otros que te dejan que no una cosa es que te evades y otra cosa es el chichat de la cabeza de la preocupación de constante preocupación y constante pensamiento que vuelve que se repite eso es lo que tenemos que ya no tener ya eso es no nos lleva a ningún lado gasta un montón de energía y te saca de la hora y te saca te da pues te descentra te desenfoca hay que sustituirlo por el punto por el centro de quietud que estabas comentando y tanto esa es la cosa mira yo dentro de un cuarto de hora tengo que estar en una reunión así que tendríamos que ir despidiéndonos porque hay alguna otra pregunta no tenemos agradecimientos pues si os ha servido es lo único que quiero sabes porque esto es muy antiguo mío pero parece como que porque ahora ya sabéis que me dedico a investigar aparatos de regeneración de rejuvenecer de cambiar todo lo negativo a positivo pero con luz y sonido con cristal láser y magnético plasma o sea que tenéis por ahí podéis verlo en luxsolidis.com pero que esto es donde estoy yo simplemente por el hecho de que ya me enseñé a mucha gente estuve en contacto con mucha gente y me estaba cansando porque vi que había mucha incoherencia me había mucha madurez supongo que sí he ayudado a mucha gente y les ayuda les ha aprendido muy bien todo lo que han hecho conmigo pero yo suelo cambiar cada cinco años no me gustan seguidores ni me gusta quedarme tal entonces ahora estoy en otra faceta ¿no? esta faceta de daros las herramientas físicas para poder ayudaros y esto he visto que hacía falta porque obviamente si no sabéis reconocer cómo entra el sistema de sanación natural y los médicos no lo saben porque desconocen y además no tienen ni idea de lo que es el pulso craneal ni de que el líquido se hace falta que sube y baja no lo saben que tiene un movimiento que es el primer pulso que existe al nacer en el feto y el último en irse al morir que cuando se va es cuando se pierde peso se ha ido el alma entonces dijéramos que todavía tiene muchas más cosas que podremos sacar de este concepto de este conocimiento y habría que investigarlo más porque yo pienso verlo en un monitor al verlo en un monitor pues no solamente sentir lo que es subjetivo pues podríamos sacar mucho más entonces es una de las propuestas que yo tengo tecnológicas para el futuro próximo Genial Genial De todas formas no todos los médicos en Estados Unidos yo veo que todo el mundo dice yo soy doctora en medicina y osteópata hay muchos muchos que lo dicen sí o sea que algo sabrán y osteopatría subcultural tiene poco que ver con osteopatría craneal ya tiene que haber un cambio brutal de su parte espiritual psicológica y psíquica de apertura para ser un osteopatría craneal no pero por lo menos en la escuela de autogestión de la salud tenemos médicos que son médicos que tienen un gran nivel de consciencia a nivel de lo que son los pulsos también y de todo el sistema energético humano y así o sea que sí que es verdad que la mayoría no pero hay algunos que han hecho una trayectoria personal profesional ellos saben perfectamente cuál es el sistema de sanación natural hay que empezar a comunicarlo a la gente porque es algo natural y es algo que está a mano y si no te fijas no lo sabes o sea que hay que comunicarlo más por eso están en la escuela por eso estamos en esto por eso estamos vale hayamos sido bebes vale hasta la próxima pues muchas gracias Marisol bueno muchos besos a todos chao gracias a todos por estar aquí gracias 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 Gracias.